Hola Fiorella, cuéntame qué haces y por qué blogueas. Bueno, primero tengo dos tipos de blogs. El uno es contenido netamente personal, es de hecho bitácora de Fiore Álvarez, en el que narro todo tipo de historias, cuentos cortos que se me pasan por la mente en este instante. Algunos son vivencias mías, otros son vivencias de amigos y cosas que necesariamente necesitan ser repetidas de alguna forma. El otro es un contenido ya más académico, son resúmenes breves de las lecturas que tengo, estudios de ciencias políticas. Entonces vas a encontrar mucho sociología, mucho ciencias políticas, relaciones internacionales, etc. Entonces, básicamente en el uno lo que quiero es una forma de desahogarme. En el segundo busco de alguna forma compartir conocimiento, porque no mucha gente tiene acceso a determinados tipos o no comprende fácilmente determinados tipos de libros. ¿En qué sitios más habitas en internet, aparte de tus blogs? Bueno, yo sigo algunos blogs, algunos, empezando por los de Iván Lazo, sigo a Lucifero Chocá, sigo... Bueno, son diferentes tipos de contenidos, diferentes cosas son las que veo. La mayoría son acerca de, como te explico, política en sí, por mi profesión. La segunda ya va más relacionada al tema de, igual, cuentos cortos y escritura sencilla a través de formas de, no sé, distraer la mente un rato. ¿Y qué, este, dónde más se te puede encontrar en internet? ¿En Twitter, Facebook? Bueno, Facebook ya murió esa cuenta. Sí, sí, eso ya se echó a perder. Pero en Twitter, yo estoy siempre en Twitter, arroba Fiore Álvarez, te encuentras toda la vida. ¿Qué, alguna anécdota, algo que pudieras resaltar de toda tu experiencia bloguera, tuitera, etcétera? Bueno, siempre nos pasa algo muy chistoso porque a cada evento que vamos, obviamente nos desvirtualizamos con la gente. Y es muy divertido porque siempre llegas, estás conversando como 20 minutos, 30 minutos con una persona. Y de repente es un, ah, hola, soy Fiore Álvarez. ¡En serio, eres Fiore Álvarez! ¿Cómo estás? ¿Soy tanto? ¡En serio, yo te sigo! Entonces es como que ya se te hace tan, tan personal la relación que termina siendo amigo de mucha gente, pero amigo realmente, o sea, es una buena amistad, sólida amistad, tanto en el 2.0 como en el 2.0. Ya, gracias Fiore.